BBVA y la Universitat de València han presentado esta mañana la tercera edición de los Premios Revoluciona, los galardones que premian a las empresas que se han convertido en un referente de la transformación digital y sostenible en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears. BBVA quiere estar cerca de la sociedad, quiere impactar positivamente la sociedad. El propósito de BBVA es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era y entendíamos que era una oportunidad muy buena de la mano de la Universidad de València, de la Facultad de Economía, el encontrar una serie de empresas, empresarios, que desde la innovación y con la preocupación por la sostenibilidad y por el progreso, pues sean, por decirlo así, ejemplos de buen hacer, ejemplos de emprendimiento, pero de emprendimiento basado en unos valores que compartimos con ellos. La convocatoria evaluará un crecimiento sostenible a partir del grado de novedad y sostenibilidad, así como de la repercusión sobre variables financieras, operativas, sociales y de mercado. Este certamen cuenta con la colaboración de la Facultad de Economía de la Universitat de València, que se encarga de la organización del premio. Iniciativas como esta, que nos permite colaborar el BBVA, pues a los académicos, a los investigadores, nos permite ponerles cara, ponerles rostro humano a esos indicadores económicos que manejamos en tantas bases de datos, tantos artículos científicos, ¿no? Dice, bueno, pues las empresas valencianas, murcianas, baleares innovan el 52%, sí, pero ¿y quiénes son? Pues estos premios nos permite ver quiénes son, reconocerlo y premiarlo. En anteriores convocatorias se ha premiado a las empresas valencianas Gestión Inteligente de Conflicto, Empresa dedicada a la mediación y Sátara Seguridad, especializada en uniformidad y equipamiento policial al completo. Ambas empresas han destacado la importancia y el impulso que supuso este premio. La gente está realmente muy agradecida, las empresas están muy agradecidas y les ha resultado muy útil, ¿no? Y eso pues nos llena de satisfacción porque al final cuando tú pones un mentor o alguien de BBVA al servicio de esa empresa para ayudarle en su internacionalización o en su digitalización, en su transformación digital, pues lo haces con la verdadera intención de que le sea de provecho y que le saque mucho jugo, ¿no? Lo principal es el reconocimiento que te da a un trabajo de muchos años, de 15 años ya, un trabajo muy duro, empezamos de nada, de cero, sin experiencia previa en este sector, con lo cual cuando empiezas a recibir premios de este prestigio te hace sentir que vas en la dirección correcta, que el esfuerzo ha merecido la pena y te da energía para continuar hacia adelante con nuevos retos. Las candidaturas a esta tercera edición de los Premios Revoluciona pueden presentarse desde el 1 de febrero en la web de los premios premiosrevoluciona.bbva.com y estará abierta hasta el próximo 15 de marzo.